La consejera de coordinación del plan de garantías ciudadanas, Inmaculada Herranz, se ha reunido esta misma mañana con la alcaldesa de Ciudad Real, con Pilar Zamora, para hablar y ver la adecuación precisamente del plan de garantías ciudadanas que el equipo de gobierno tiene previsto implantar en la capital. Zamora ha contado a la consejera los planes del Ayuntamiento de Ciudad Real de incrementar la partida en medidas destinadas a acción social. Asimismo, la alcaldesa ha hecho participe a Herranz de cómo quiere ejecutar el plan de garantías en la capital, donde la prioridad es la vivienda, la pobreza energética y el empleo. Hemos tenido la oportunidad de transmitir a la consejera las acciones que se están haciendo desde el Ayuntamiento, desde dotar de más presupuesto a acción social, una reestructuración de los servicios sociales y también hemos tenido oportunidad de hablar de ese plan de trabajo garantizado que estamos intentando poner en marcha desde el Ayuntamiento de Ciudad Real. Este plan de garantías ciudadanas nos parece que es necesario. Estamos en situaciones difíciles. Después de la crisis todavía seguimos arrastrando muchos problemas. Las líneas de actuación, que también nos contará la consejera, están en consonancia totalmente con las líneas de actuación que estamos llevando desde el Ayuntamiento de Ciudad Real. Estamos hablando de vivienda, estamos hablando de pobreza energética, estamos hablando de una renta que deben tener también los ciudadanos, que peor lo están pasando. Y realmente nos hemos quedado con el compromiso de trabajar sobre este plan, dar toda la información a la consejería de la situación de Ciudad Real y la comunicación será fluida porque que este plan salga bien va a beneficiar a todos los vecinos y vecinas de Castilla-La Mancha, pero claro, en Ciudad Real también somos vecinos y vecinas de Castilla-La Mancha. Para cumplir este objetivo es prioritario el diálogo entre Ayuntamiento y el Gobierno de Castilla-La Mancha. Así lo ha defendido la consejera. Hemos venido a que haya un diálogo, no solamente una visita hoy, así se lo hemos trasladado y creo que tanto por parte de la Alcaldía como por nuestra parte va a ser un proceso de diálogo continuo y constante. Necesitamos que haya comunicación, necesitamos que las políticas autonómicas estén en consonancia con las necesidades de los municipios. Eso me ha trasladado la alcaldesa y me llevo, digamos, esa necesidad de diálogo, esa necesidad de mirar desde el ámbito local la política autonómica. Un plan, el de garantías ciudadanas, que tiene tres grandes dimensiones. Pobreza energética, problema de la vivienda y garantía de renta. Esta última con dos objetivos claros, empleo y renta garantizada. Inmaculada Herranz ha anunciado que en 2018 se prevén 143 millones de euros, 24 más que en 2017. Seguimos hablando de la consejera Inmaculada Herranz. Ha seguido con la ronda de reuniones en Ciudad Real y ha calificado de positivo ese encuentro realizado con el Grupo Municipal de Ganemos. La representante del Gobierno regional ha destacado el diálogo como herramienta para que el plan de garantías ciudadanas sea un proyecto real y en un futuro próximo una ley consensuada que rija el cumplimiento de las necesidades de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. La consejera para la coordinación del plan de garantías ciudadanas, Inmaculada Herranz, ha mantenido una reunión de trabajo para conocer la adecuación de las medidas contempladas en ese plan de garantías ciudadanas a la realidad de los municipios castellano-manchegos. Las reinvigaciones de Ganemos Ciudad Real y la consejería coinciden en aspectos recogidos en el plan de trabajo garantizado, eje de donde parten medidas relacionadas como la necesidad de una vivienda, pero vivienda entendida como hogar, también la garantía de suministros o lo que es lo mismo condiciones básicas para llevar a cabo una vida digna, sin olvidar la garantía de ingresos que debe estar vinculada a dos elementos clave como son el empleo y la renta garantizada. Creo que hay sinergias evidentes entre el plan de garantías y las propuestas del plan de garantías y de lo que espero sea la futura ley de garantías y por supuesto este proyecto de trabajo garantizado. Trabajamos para dar respuesta a la población y eso es el elemento clave que nos va a permitir encontrar diálogos, sinergias, respetando por supuesto la autonomía de ambos grupos. Mejorar la calidad de vida de todas las personas, que es en definitiva para los que estamos unos y otros en las distintas instituciones. En ese sentido la reunión ha sido muy fructífera, estamos muy contentas de poder haber conocido, ya os digo, de primera mano todas las propuestas que nos traían los compañeros de Podemos y en este caso la consejera y por nuestra parte nada más, que esto sea el principio de poder seguir trabajando en ese sentido y avanzar en esta propuesta y en otras muchas.